Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a otro video, estoy grabando en la cámara web con la que hago directos He estado durmiendo, me he quedado dormido en el sofá, me comí un plato de pasta enorme y me puse a ver una película y me quedé dormido Dormí como una hora, una hora y media, pero se me hizo un poquito tarde, así que ya está empezando el evento Y el título lo dirá todo, quiero dar mi opinión sobre la monotonía que están sintiendo muchos jugadores Con todos los eventos que hay que hacer todos los días y que no muchas personas pueden estar en dichos eventos Sobre todo los fines de semana y bueno, como, o sea, una opinión mía y luego leerlos ustedes de qué opinan Y cómo mejorarían este aspecto para que los desarrolladores tal vez hagan algo que haga que todo sea más llevadero Y más positivo a la hora de interactuar con tantas cosas dentro del rundown Así que sin más, esperámoslo porque ya esto está comenzando, vamos allá A ver, llegué un par de minutos tarde Ahí está la mayoría aquí Ok Ya nada por ahí, medio perdida Ah, bueno, he hecho nada todavía A ver, estamos grabando, todo bien, oleados Pero sí, algún día van a entrar por aquí o por aquí arriba Me da curiosidad Lo malo de este evento Es que... Bueno, estoy grabando y lo monto probablemente mañana, domingo Pero lo malo de este evento Desde mi humilde punto de vista Es el día Porque es un evento divertido Pero seamos sinceros No todo el mundo puede estar un sábado en la noche Jugando Ok, hay mucha gente Bueno, aquí somos una buena cantidad, ¿no? Pero falta mucho O sea, aquí habremos unos 35 Máximo... Máximo 40 No vamos a poder estar todos También el tema del nivel, ¿no? Acabo de crearme un grupo para... Yo llegué un poquito tarde Ya los muchachos se habían organizado Arme un grupo ahí con los que faltaba Pero sí me di cuenta que a la hora de armar un grupo Y poner... Tú sabes que tú armas un grupo Y si lo armas de la nada Hay que poner una categoría para poder reclutar, ¿no? Entonces tú buscas eventos de campamento O buscas guardia de nova Y... Cuando vas a seleccionar guardia de nova Luego tienes que poner el nivel Y solamente te dejas a nivel 30 Entonces... Claro, aquí los zombies ya son 65, ¿no? Porque van al nivel de nosotros Pero... Yo siento que todavía no se han desbloqueado Otros niveles Ok, diferentes En donde... Probablemente que es lo que yo pensaba al principio La primera vez que estuvimos aquí El primer fin de semana Nos atacarán por otras puertas Y será más complicado Porque... Claro Ahorita es muy sencillo Porque todos los zombies vienen por el mismo lugar Entonces realmente no hay ni... No hay mucha dificultad en esto Vamos a poner esto aquí No sé qué granada tengo, la verdad Ahorita voy a revisar Lo que pasa es que... Les digo El problema Que probablemente... La verdad es que no sé qué intro Le voy a poner a esto Ok No sé qué intro... Me se escapó un zombie aquí No sé qué intro Le voy a poner a este video después Pero sin lugar a duda A ver... Aquí Ya va No está bien Sin lugar a dudas Siento que... Estos eventos... Me alaga que se me ha rompido Tengo que repararla Al ser todos a la misma hora Se dific... O sea Se dificulta Entonces Yo no sé si Tal vez Oye Los fines de semana Tal vez hacer los eventos En el día Y no en la noche Para variar Que eso creo que va a ser mi título de mañana de video Porque Hoy Mi esposa está acampando con su mejor amiga Entonces yo me quedé aquí Para trabajar Porque tengo muchas cosas que hacer Para mis otros canales Y de alguna u otra manera Entonces me quedé aquí en mi casa Para Ir a trabajar Hacer todo Y tuve la oportunidad De entonces Estar aquí presente Pero yo tenía Tres fines de semana O cuatro fines de semana Que yo no podía jugar este evento Porque yo los sábados salgo O sea Estoy En las montañas Estoy con mis amigos En casa de un amigo No sé Estuve en un cumpleaños En algún evento O sea Ustedes me entienden ¿No? Aquí el tron creo que Ni si que le había sacado Estoy medio Distraído Y es por ello Porque Yo creo que Lo que más está jodiendo Este juego Que Lo hicieron exactamente igual Como Life After Es el hecho de que Si bien Si bien No hay que estar En todos los eventos Porque lo dije El otro día En un video Ok Tu puedes progresar A tu nivel A tu ritmo Ok Van a haber personas Que van a ser Muy pay to win Y van a estar Muy avanzados Pero bueno Que quieren que les diga Todo lo que vendría Siendo eventos de pvp Como el 12 vs 12 O como el 4 vs 4 Lastimosamente Te va a costar muchísimo Si No estás avanzado En el tema Del pvp Pero Hay que tomar También en consideración De que Así no te hagas Que estar todo O en la isla de relación La isla de relación Es una mezcla Entre pvp y pv Así no puedas jugar mucho Si frustra Si hay mucha gente Que le frustra No poder estar En estos eventos Porque de alguna u otra manera Es imposible O sea Yo por ejemplo Yo soy el líder De mi clan Claro Mi clan es muy chill Si la gente no se molesta De nada por el estilo La gente sabe Que yo llevo mi clan Si por ahí No ganamos nunca La isla de radiación Da igual Nadie se molesta Al principio Se molestaban Algunas personas Pero ya los hice entender Que Hay que disfrutar Hay que divertir Porque si te tomas Este juego demasiado A pecho Ahí si te vas a frustrar Y Este juego Para que lo sepan Con invertir Mensual 20 50 dólares No es suficiente Este juego Dentro de poco Van a tener que invertir Sobre 100 dólares 200 300 400 500 dólares Mensual Para poder llevarle Ritmo a las personas Que invierten mucha plata Y Si Hay que tomárselo con calma No hay que frustrarse Pero yo creo Que los eventos De noche Se pueden Mejorar Los horarios Yo creo que La solución No es Hacer los eventos Siempre A la misma hora Ok Yo sé que en China Hay un control Con los niños Ok Entonces Si ustedes Se darán cuenta Ningún evento Salvo los viernes El torneo final De pvp Ningún evento Suele llegar Hasta demasiado tarde En la noche Porque Allí en China Controlan muchísimo A los niños Más allá de las 8 O las 9 De la noche Algo así No estoy muy Al tanto Pero Es algo así parecido Entonces Quiero decir con esto Que Yo por ejemplo Yo aquí En América Yo colocaría Algunos eventos Así como están Que a mí En mi país Me toca a las 7 De la noche Pero los colocaría Tal vez Un poco más tarde O no sé Haría un poquito más Rotativo El horario Que no sea Simplemente A la misma hora El tema es Que jode Porque Habrán países Que los eventos Serán por ejemplo A las 9 10 de la noche En Argentina O 11 de la noche A esa hora La gente No estará haciendo nada Pero por ejemplo Aquí donde vivo yo Que también es la misma Hora de México Los eventos Tocan entre las 7 Más o menos De la noche Y A esa hora Yo no sé Estos países Pero a esa hora Es cuando Yo estoy preparando Cena Comparto con mi esposa Que llega del trabajo Entienden Entonces claro Muchos días Puedo jugar Pero hay otros días Que no puedo conectar Mucha gente Trabaja Y todavía está Saliendo apenas Del trabajo O está Apenas Viajando O sea En el carro O está saliendo De la universidad Pero tampoco Pueden hacer Los eventos De día Porque A ver Si lo hacen de día Entonces toda la gente Que trabaja Estudia No va a poder Ahí sí que no va a poder estar Entonces Es un tema Bastante complicado Es un tema Que me gustaría Que ustedes me digan En la parte de abajo De los comentarios Que opinan Como lo solucionarían Ustedes Que podrían hacer Para que La gente no se aburra Y la gente Puede hacer Un poquito más Participativa Y eso por un lado Y por otro lado Yo creo que Los fines de semana Sábado y domingo Que la mayoría De la gente No trabaja Sí Hay algunas personas Que tienen que trabajar Yo por ejemplo Nunca paro de trabajar Ni siquiera los domingos Pero claro Mi trabajo Es en mi casa Pero Ustedes me entienden Por lo menos Sábado y domingo No sé si Para parar un poquito La cuestión Sería bueno Hacer Estos eventos Al mediodía O en la tarde Y no en la noche Como los eventos De Toda la semana Y al final Todo es repetitivo Y un Es como Muy monótono ¿No? Como que siempre Ta 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 Todos los días Todos los días Entra entra Esto ta 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 ¿Qué opinan ustedes? Me lo dicen Siento que Hay personas Que se están un poquito Desgastando del juego Por eso Porque hay que invertir Demasiado tiempo Todos los días Y por más Porque yo lo dije Que te puedes tomar Tu tiempo Que puedes ser Una persona Que simplemente juegue Cuando puede Que hay misiones diarias Que si no las haces un día Las puedes recuperar El siguiente día Y todo ello Porque yo realmente Yo Hay veces que juego Muy poquito Hay veces que juego Un poco más Y ahí voy Pero también le he invertido Un poco de dinero Al juego No mucho Pero le he invertido Un poco Pero si sé que hay personas Que quieren estar Todos los días jugando Quieren hacer todo Porque les frustra Que si O sienten Que si no participan Entonces El resto de las personas Del clan O sus amigos O lo que sea Le sacan mucha ventaja Y yo creo que Y yo creo que eso es Uno de los temas Más complicados De este juego Que es un juego Muy demandante Y que no es un juego Que te lo puedes tomar Desde un punto de vista Casual Ok Así como por ejemplo Call of Duty Que mira Juegas un fin de semana O juegas dos Tres días Y de repente Si no quieres jugar Cuatro días O no quieres jugar Cinco días seguidos No pasa nada O sea Es como que Bueno Está bien Te lo puedes tomar Con tranquilidad O mi otro juego Que dentro de poco Van a estar viendo En mi canal Cuando salga La próxima actualización Las de On Earth Es un juego que Si también tiene Su punto de vista Demandante Pero te lo puedes tomar A ti O sea A tu ritmo Sin ningún problema Entonces Hoy tuve la oportunidad Luego de casi un mes Que no participaba En este evento Y dije Lo voy a grabar Y voy a aprovechar Para dar mi opinión Ok Al respecto Y ya mañana Entonces domingo Lo voy a subir Esto lo estoy grabando Evidentemente Hoy sábado Para escuchar La opinión De todos ustedes Si de casualidad Quieren entrar En mi campamento Lo pueden hacer Como les digo Si es un campamento Muy de chill Un campamento Que se toma las cosas Para divertirse Ok Hay gente muy buena En mi campamento Así como hay gente Que se lo toma Realmente con mucha tranquilidad Y por lo menos La armonía La estoy manteniendo En mi casa Por así decirlo En mi campamento Pero si siento frustración A nivel general De la comunidad El próximo comentario Es en la parte de abajo No voy a comprar Si les gustó No olviden Polonizar el botón De like Saludos aquí A Jonathan A Virloch Y a Daila Que quedaron aquí En el top Del evento De la comunidad Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima Chao Chao